En África, más de 32 millones de niños y niñas africanos y africanas se encuentran fuera de la educación primaria en el año 2019, cifra que ha aumentado con el COVID-19 por la falta de acceso de educación digital y por el absentismo escolar. En 2019 hubo un 21% de escolarización en la África subsahariana y un 41% en el norte de África. También en Yemen ya son 2 millones de niños sin educación. En Sudán del Sur tienen la tasa más alta de abandono escolar. Sin embargo, hay otros países como Estados Unidos muy avanzados en la educación. Queremos defender que todos los niños deben tener una buena educación y puedan ser buenos adultos y cumplan sus metas. Nos parece también que hay una muy gran diferencia de las escuelas donde hay menos dinero, como África, que se tienen que sentar en el suelo y son de madera o paja y en otros países con mayor dinero tengan ordenadores, sillas, mesas, pizarras, etc.